El Premio Nobel de Física de 2006, George Smoot, fue invitado por la Universidad de Murcia para dar una conferencia sobre el origen del universo, en el marco de unas jornadas de astronomía y astrofísica organizadas por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. El científico estadounidense, galardonado por su contribución al desarrollo de la cosmología moderna, asistió el 25 de noviembre a una recepción en el edificio de la Convalescencia a cargo del rector, José Antonio Covacho, donde firmó en el libro de honor de la universidad y habló sobre un tema, nuestros orígenes, que siempre ha suscitado un gran interés. El universo y el futuro de la humanidad y el rato en la que la tecnología está dibujando. El origen del universo, el destino, realmente lo que estamos hechos, etc. Es un asunto, por supuesto, de importación militar para la gente hoy día, pero es algo que siempre llama la atención desde el punto de vista literario, poético, etc. Es algo que llega a todos. Para Smoot, la cosmología puede ser el punto de partida para el desarrollo de avances tecnológicos. De hecho, su obra está relacionada con las ondas electromagnéticas, que son las mismas que viajan por el espacio. Por ello, es tan importante conocer cómo surgió todo lo que nos rodea. En realidad, nuestra galaxia, todo lo grande que es, hubo un tiempo que era más pequeña que nosotros mismos. Pero en la actualidad, tan esencial es conocer nuestro pasado como intentar predecir el futuro. Se puede explicar el pasado y proyectar, hacer futuro y predecir, por las leyes en la mano. O sea, en principio sí, pero en realidad hay una dualidad porque hay fluctuaciones que hacen que las ecuaciones no traigan de manera determinista una previsión del futuro. O sea, que no está del todo claro cuando hablamos del destino del universo. El profesor de la Universidad de Berkeley también se refirió al cambio climático, en cuya solución, aseguró, estamos dando grandes pasos. Comentó los avances en el conocido acelerador de partículas y defendió la necesidad de motivar a los jóvenes para que se interesen en la ciencia, así como a invertir en investigación. El científico, autor de más de 200 trabajos, tras recibir un obsequio de manos del rector, tuvo tiempo para hablar con nosotros y transmitirnos el entusiasmo que siente al trabajar en su campo, la cosmología, una ciencia que, si bien está lejos de ser totalmente precisa, sí verifica lo que promete. La charla que impartió esa misma tarde sirvió precisamente para acercar al público de forma amena y sencilla esta área de conocimiento. El Centro Social Universitario se llenó para escuchar las palabras de este experto, que fueron al inicio de unas jornadas que se extenderían hasta el 2 de diciembre. El agua y su regulación jurídica fue el tema del curso que inauguró en la universidad el ministro de Justicia, Mariano Fernández, el 24 de noviembre. El acto de apertura, al que asistieron, entre otros, el presidente del Tribunal de Justicia de la región y el rector, José Antonio Covacho, dio comienzo con las palabras de Antonio Bercher, director del Centro de Estudios de Recursos Hídricos, para quien un bien tan escaso como el agua requiere un uso adecuado y la búsqueda de soluciones creativas para su gestión. Que apliquemos sobre todo los aspectos esenciales de la solidaridad que implica que es el común denominador de las compras ideográficas y sobre todo además que cuando intentemos buscar soluciones que se introducen y que se aplique el principio de ese mensaje. Por su parte, el ministro de Justicia, que también es diputado socialista por Murcia, dejó clara su apuesta por un pacto de Estado en materia de agua y defendió la creación de un amplio abanico de medidas para dar una solución a este tema siempre tan polémico. Para ello puso como ejemplo a la región de Murcia. Se ven en la vuelta con Murcia y vean toda su gestión en Murcia, porque no hay una visión fuera de la región, no hay una visión certera de lo que aquí ocurre en la gestión de las comunidades. Fernández aseguró que iniciativas como este curso pueden ser el inicio de una estrecha colaboración entre el Ministerio y la Universidad de Murcia. Por otro lado, no dejó pasar la oportunidad de comentar su postura acerca de la huelga anunciada por los jueces de la región. Este seminario, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos, se prolongó hasta el día siguiente con conferencias dedicadas a temas como el agua en el derecho comunitario europeo o la jurisprudencia en la materia en España. El profesor Santiago Grisolía, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica en 1990, ofreció su visión sobre la relación entre ciencia y bioética en una conferencia impartida el 27 de noviembre en la Facultad de Informática. Antes, atendió a los medios de comunicación en la sede del rectorado de la universidad y habló sobre cuestiones de actualidad como, por ejemplo, el secreto de la longevidad, la crisis económica, el cambio climático o los alimentos transgénicos. Tienen mala fama por eso porque los santos y los compañeros que tienen, digamos, la patente y tal, pero yo creo que tenemos amigos muy buenos que trabajan en ese aspecto. Refiriéndose al tema de su ponencia, Grisolía, que es presidente de la Fundación Valenciana de Estudios e Investigación Avanzada, precisó que tratar con el genoma humano, como ya se ha conseguido en algunos laboratorios, puede resultar problemático. El científico valenciano, sin embargo, apuesta por la utilidad de estas investigaciones en áreas como la medicina preventiva. La Universidad de Murcia felicitará las Navidades con un toque artístico. El escultor Antonio Campello ha sido el encargado de realizar el motivo que decorará la tarjeta navideña que la institución ha preparado para este año. El edificio de Convalesoncia fue testigo de la presentación de un nacimiento tallado en madera que fue ideado hace 50 años. Al acto asistieron, además del artista, el rector de la universidad y la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Ángeles Esteban. Tenemos una pequeña tradición y es que la tarjeta de la Universidad de Murcia suele ser de algún artista que ha de guardar vinculación con nuestra institución y también con Murcia tanto a nivel de ciudad como de región. La obra, que nació como un boceto que ahora se encuentra en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, ha resurgido después de 18 meses de trabajo. Para su creador, este nacimiento ha sufrido una gran transformación. Unos días antes, Campillo nos abrió las puertas de su taller para mostrarnos los últimos retoques de su obra, además de su colección personal. El escultor, que aboga por la innovación en el arte religioso, se muestra modesto ante el hecho de ser nombrado Doctor Honoris Causa el 16 de diciembre. No he tenido perdiciones nunca ni de grandeza ni de riqueza. Esas cosas me han parecido vanidad siempre. Pero bueno, llega un momento que todo esto es ahí y la sociedad está llena, está montada, sí. Y claro, el hecho de que a mí se me haya significado con esto, pues es algo muy importante para mí. Campillo, nombrado también hijo predilecto de Murcia, prepara una exposición en diversos emplazamientos de la ciudad para enero. Y es que este artista amante de las figuras de gran tamaño reconoce el prestigio que da la exhibición de sus obras en las calles. Ahora, una de sus creaciones llegará, tanto en formato impreso como digital, a los casi 30.000 miembros de la comunidad universitaria.